De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En Podcast, Voces del Senado. De manera contundente, congresistas de la Comisión Quinta Senado solicitaron al Gobierno Nacional tomar medidas en materia de política energética que garanticen el autoabastecimiento del gas en el país. La canasta energética de nuestro país, el gas natural representa el 16%, que en su gran mayoría es ecopetrol. Pero no solamente eso lo tiene ecopetrol. Ecopetrol tiene el diésel el 21%, la gasolina el 18%, el gas natural el 16%, la electricidad el 17%, otros que son el 13% que está el GLP. Entonces si sumamos todo eso, ecopetrol tiene la mayoría, estamos en manos, la canasta energética de Colombia está en manos hoy de ecopetrol. Durante la audiencia no presencial que tuvo como eje central la producción, comercialización, el transporte de gas en Colombia y el aumento de las tarifas, el presidente de la Comisión, Guillermo García Realpe, del Partido Liberal, aseguró. Nosotros hemos hecho un llamado a que definitivamente normalicemos la producción y la comercialización del GLP. Últimamente no ha habido esas dificultades, pero nos llama mucho la atención la importación del GLP. Cuando el país tiene pozos, un suyo crudo, tiene altísimo contenido de GLP y que requieren ya un procesamiento simple y más elemental. Es decir, tenemos como abastecer la producción nacional que tampoco es mucha, alrededor de 20, 22 mil barriles día. En su momento el senador de Cambio Radical, Didier Lobo, destacó como positivas y oportunas las acciones del gobierno nacional en este sector. Por supuesto, no estamos en una situación óptima y se deben aclarar muchos puntos frente al panorama energético futuro, en especial con el gas natural. Empecemos con el decreto 5.17 del 2020, que contempla acciones que deben ser reconocidas actualmente, entre los cuales destaco lo siguiente, querido presidente. La financiación de cero interés del consumo básico y subsistencia de los estratos 1 y 2. La creación de un aporte voluntario para usuarios de estratos 4, 5 y 6, así como usuarios industriales y comerciales, para el pago de los consumos de los estratos 1 y 2. Según lo revelado en la audiencia, el país produce suficiente gas para abastecer la demanda del combustible en un escenario alto hasta el 2028, en uno medio hasta el 2030 y en el bajo hasta 2031. En Podcast Voces del Senado, Evelyn Díaz. De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En Podcast Voces del Senado.